¡Hostia! ¿Dónde está? ¡Ha volado! He visto un vídeo que tenía que video-reaccionarlo. ¿Por qué doy palmas? No lo sé. Hoy me ha dado... por dar palmas. Quitando esa tontería que se me ha pasado por la cabeza. He visto un canal de YouTube que se dedica a hacer unos vídeos bastante curiosos sobre dinosaurios, según habéis visto en el título. No solo son de dinosaurios, sino que también tiene como un apartado en el que mezcla dinosaurios con dragones. Los que conocéis como entran a tu dragón tenéis que saber de lo que estoy hablando. Y es que hoy voy a video-reaccionar a este canal, Giri, que es muy raro, muy extraño, y se dedica a hacer como animaciones... Son raras, es que no sé si son animaciones buenas tampoco. Bueno, ahí está el pensamiento y la opinión de cualquiera que me vais a dejar en los comentarios cuando terminéis de ver este vídeo, porque es... no tiene ningún desperdicio este vídeo. Así que quédate hasta el final del vídeo si quieres ver una super batalla de titanes. Así que ¡empecemos! Yo me voy a poner los cascos porque si no, obviamente, no voy a escuchar nada. Batalla de dinosaurios, tifles contra Indominus Rex. Y aquí ya te explota la cabeza porque no puedes imaginarte tal cosa tan épica. Así que vamos a darle al play porque esto digo que no tiene ningún desperdicio por algo, ¿vale? Vamos a darle. Dios, por favor, es que no puedo con este... con esta epicidad. Es que no puedo, no puedo, no puedo. Atentos ahora, atentos ahora porque vais a flipar. Esto, para quien no sepa, es el sitio de entrenamiento de los dragones, de cómo entrenar a tu dragón. Ahí sale tifles, desdentado, chimuelo, tiene mil nombres este bicho, pero da igual. Ahí lo veis. Esto es una super batalla épica, velociraptores. No olvidéis este día. En el que desdentado se enfrentará a... Ah, chan, chan, chan. El Indominus Rex. ¿Quién ganará? ¿Indominus o desdentado? Quiero ver los comentarios. Oh my god. Es que me encantan los efectos porque es que el Indominus es... Es así. Y desdentado es como... Y ya está. Es que no sé. Es que mirad, mirad, por favor, miradlo. Miradlo. Los ojos así, ya me diréis por qué, ¿vale? Es que no sé. Ahí empieza a pegar. Empiezan a pegar ahí. Toma el mordisco de Indominus Rex contra el desdentado. Toma ya. Desdentado es que ni iniciara los ojos, ¿sabes? Él tiene los ojos abiertos, no parpadea, no hace nada. Es... Hay que aprender a verlo así. Indominus lo pisa y lo deja ahí en plan... Ah, no puedo moverme. Los ojos de Indominus se abren. Yo no sé por qué. Me pega una patada ahí. Y el Indominus vuela. No lo entiendo. ¡Alguien que me lo explique! Por favor, pero es que... ¡Ay, Dios mío! Y abren los ojos. Esto parece un anime. El anime de desdentado contra el Indominus Rex. No se lo pierdan. ¡Ya en cines! Ya en vuestro cine más cercano de casa. A la vuelta de la esquina de su cine. Pues ahí vais a ver este anime. Indominus contra el desdentado. ¿Cómo os quedáis? Locura. Este pelón no me está dejando ver nada, ¿sabes? Buca mierda. Los ojos de desdentado se abren de repente. Se quedan en plan... ¡Hostia! ¿Dónde está? ¡Ha volado! ¡Y es que la ha cogido! ¡Se lo ha hecho invisible! El Indominus ha hecho invisible y la ha cogido por el cuello. Lo tiene ya... ¡Uniéndose ya ahí! ¡Madre mía! Vale, después cuando termine yo voy a dar mi opinión de esto, ¿eh? O sea, no os creáis que alguien de uno opina porque sí que opina. Una cara es... Creo que es una actitud. Eso se va a dar. Y van los anuncios. ¡Like! ¡Ay, Dios! Estamos viendo en medio de los anuncios. ¿De qué esperáis? Los anuncios siempre vienen. Yo también tienen anuncios. Lo sabéis. Y ahí en Desdentao es donde se hace modo alfa y lo fríe. Yo le pregunto. ¿Realmente era necesario, Desdentao? ¿Realmente era necesario, Desdentao, hacerte modo alfa para ganar un puto de menos res? Que tú tienes poderes y él no los tiene y ganas Desdentao. Claro que sí. Es que no sé, tío. O sea... Alto, alto. Porque esto no... Esto sigue, ¿eh? Esto sigue. Pero es que quiero dar mi opinión porque es alucinante. O sea... Esta pelada que acabáis de ver, aparte de ser improbable, voy a decir el por qué. O sea, es que imaginaos la escena en la que Desdentao está aquí. Y aquí está el Indominus y empiezan ahí a pegarse. Es que no... No sé. ¿Tú qué dices, Blue? ¿Tú qué dices? Blue... Blue está flipando. Blue no sabe ni lo que decir. Blue, ¿eh? ¿Tú piensas que Desdentao podría perder contra un Indominus Rex? Sin comentarios. En fin. A donde quiero llegar yo aquí es que es imposible, básicamente, enfrentar un Indominus Rex contra un Furia Nocturna. Porque el Furia Nocturna gana. Obviamente. Tiene poderes. Puede volar. Tiene una fuerza descomunal. Desdentao podría ser uno de los dragones más poderosos que han habido nunca en la serie de contra un dragón. Y me lo comparas con un Indominus. Que no hace nada más que... Que sí que tiene fuerza mordiendo y se hace invisible. Pero por favor. Desdentao hace así. Así, ¿vale? Desdentao hace así. Un trabucazo desde el cielo, ¿vale? Pega ahí un fogonazo al Indominus y lo fríe. Lo fríe en segundos. Desdentao gana. El Indominus... A la verga. En serio, es alucinante. Vamos a ver la siguiente parte porque es que esto es increíble, tío. La siguiente parte os va a gustar, os va a gustar. Se me está acabando la batería del ordenador, mierda. ¡Ah! Se me ha ido un poco a la mierda la iluminación. Por eso lo notaréis. Porque yo me ilumino un poco también la cámara con el ordenador. ¡Carcharodontosaurus! ¡Chan, chan, chan! Contra... ¿Quién se esperaría contra qué dinosaurio va a pelear este Carcharodontosaurus? A ver si hay quien lo adivina. Venga, ponedme en los comentarios contra quién va a pelear. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? No puedo con este canal, tío. No puedo, de verdad. No puedo. No puedo. Es un canal guiri. ¿Vale? Es un canal guiri. Es un canal guiri. Si ponéis Spinosaurus contra Carcharodontosaurus o Furia Nocturna contra Indominus o Taser y este canal. Esta gani va y se pega, ni se enfrenta, ni empiezan a fortalecer ahí. ¿Qué te pica este anime ahí con la música? ¡Tatatatata! Ahí Spinosaurus sintió el verdadero dolor. ¡Chanos terrores, dolor! Ahí Spinosaurus sintió el verdadero dolor. ¿Qué es eso? Ahí como una tortuga. No, gira. ¡Ay! ¡No puedo levantarme! ¿Qué mierda es esto? En serio, no logro entenderlo todavía. Con la patada ahí. O sea, este es el Giga y este es el... Perdóname, Blue. No quería hacerte eso. Madre mía. No, 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 no. Este anuncio no que me mete en el copyright. Hijo de puta. ¡Spoiler! En realidad no es un spoiler, es un trailer, pero me van a meter el copyright por eso. Lo más seguro es que no lo veo. El Spino le falta, le sobra como un brazo, ¿sabes? Es el plan... Este es el Giga, este es el Spino. Tú con una mano, ¿sabes? Ahí. No pasas. Que no pasas, que no pasas. ¿Y eso qué es? El toro, en plan. Cuando el toro hace... Para atacarte. Es que no sé. Está haciendo cosquillas, ¿no? Es que no, tío. A ver, por favor. ¿Alguien me puede explicar qué cojones está haciendo el Spinosaurus al Giga? Por favor, mirad esto. Mirad esto. Le está haciendo cosquillas. El Giga no se aguanta. Y está dando pataditas al Spino para que paren. Son mejores amigos. Y no nos habíamos dado cuenta de que solo estaban jugando. No se están pegando, están jugando. Y vosotros pensaréis que están pegándose. Pero no. Están jugando. Vamos a seguir viendo. El Spino hace cosquillitas al Giga. Y lo deja en el suelo. Y ahora viene lo inesperado. El Giga se levanta y le parte la mandíbula. Estos son escenas demasiado sangrientas para YouTube. Me va a desmonetizar este vídeo. Espero que no. Y le arranca la pata también. Le arranca ahí encerrada. Y le arranca la pata a la puta. El Spino... Y ahora... Los haters dirán... ¿Vale? Que esto no es posible. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo soy fan del Spinosaurus, ¿vale? Y no me gusta el bullying que se le hace en Jurassic Park 3. Pero también hay que decir una cosa. Y es que el Giga tiene mucha fuerza. Y el Spino han querido representar con que por mucho que le mordiera. Le estaba haciendo literalmente cosquillas en la garganta. Así que al hacerle cosquillas en la garganta. Por mucho que le pegase y le diese. Y yo que sé, que más. Aquí lo que hemos visto es... Que el Spino pierde por su falta de fuerza. Genial. Seguimos viendo. Esto es... Gracias. Carchar, donto, saúl y ser ganador. Este canal me puede, tío. Esto ya es demasiado. Llevo ya nueve minutos de vídeo, creo. O por ahí. Y no sé. Esta batalla mola. Así que voy a hacer aquí un breve anuncio. Si queréis que haga una segunda parte. Me voy reaccionando a más vídeos de este canal guiri sobre peleas de irosaurios, de dragones, de lo que sea. Me lo dejáis en los comentarios. Y en la siguiente parte tenemos... Indominus, Rex, contra Indoraptor. Y esto no puede salir nada bien. Porque es que además veis el Indoraptor ya, el spoiler. Lo estáis viendo ahí delante. Es un Indoraptor blanco e Indoraptor negro. Si queréis la segunda parte, ya me estáis petando en los comentarios para ver la segunda parte. Y haré muchas más vídeos de reacciones. Si después me queréis decir también a qué queréis que vídeo reaccione, me lo decís. Y yo, encantada, haré la vídeo reacción. Mientras que no tenga copyright, yo lo hago. Así que nada más, Velocionactores. Espero que os haya gustado este increíble anime. Y suscribiros para no perderos ningún vídeo de estos random que hace Blue y está como una cabra. Así que nada más, Velocionactores. Un saludo para todos. Adiós, Blue. ¡Suscríbete al canal!